Viste, me decís, bueno, parece Scarlett Johansson y demás También va a estar mal, porque es un tipo Te puedo llevar a entender, viste, qué sé yo Vas a ir siendo un tipo, viste, cuando tienes multiplicativo Y lo tiene un cierto arroz y lo más Acá, viste, vos, tipo Estás cogiendo un mono negro de dos metros, boludo Ya lo dijo Sexman, Farland No Existen Mujeres con tipos, si no tipos con tetas Mujeres con pitos, si no tipos con tetas Esos son de tetas Tito con tetas, pero chicos con tetas Tito con tetas Y la pinta Tito con tetas Y la pinta Y la pinta No es tan malo Este me va como un tiro. ¿Eh? ¿Qué pasó con mi T4? Bueno, le repelí a la Ashe. Capitado en maqueta. No, 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 no. Qué imposible, boludo. ¿Cómo carajo todavía no está? Capitado. Ah, eran dos. Misiones failed. All friendlies were eliminated.